¡Suscríbete! 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 Profundamente a al Comandante de la Revolución Venezolana Ese hombre tiene mucho que ver con el Comandante de la Revolución Venezolana Tiene mucho que ver con el Comandante de la Revolución Venezolana Cuando era el 2006 lo fuimos a visitar Rafael Correa y yo sólo tuvimos una conversación con él de cuatro horas Correa tenía el cinco por ciento el olfato de un chato el olfato tenía el 26 por ciento de intención de voto Correa tenía el 6 por ciento el Bel lo infateó lo invitó a Caracas y tuvimos una conversación tuvimos que esperar como doce horas para que nos estén a recibir pero cuando nos recibió, nos recibió en una conversación de cuatro horas un presidente de la República con un candidato que era Rafael Correa bueno qué le quiero decir él dijo cuente conmigo todo lo que sea que se sabe cuente con la militancia con la fuerza de la Revolución bolivariana pero le dijo algo a Rafael Correa nunca lo olvidó y cada vez que hablábamos conmigo muy seguido yo sentía que Rafael Correa retomaba fuerza por el espíritu revolucionario y le dijo algo correcto váyate de pueblo siempre arropate de tu pueblo nunca lo dejes nunca te has aunado nunca te pongas por encima de nadie arropate de tu pueblo eso te quiero decir a ustedes a San México arropense de su pueblo en el momento en que usted y él ya tenía 6 años en el momento en que tú te separas un poquito de tu pueblo se termina tu tu fortaleza tu fortaleza es tu pueblo y por eso también Rafael Correa ustedes han dicho todo lo que ha hecho piensen la comunicación el trabajo las visitas sorpresas el estar en cada pueblo en cada lugar esa es nuestra fortaleza la fortaleza de la Revolución Ciudadana y ustedes continúen en eso nunca se pongan lejos del pueblo siempre estén ahí escuchando incluso los reclamos incluso los insultos lo que sea pero siempre tenemos que estar al lado de nuestro pueblo esa es la garantía de la Revolución Ciudadana en el momento en que nos aislamos de nuestro pueblo nos perdemos y perdemos el rumbo así es que quería recordar ese momento tan importante en los primeros meses del 2006 cuando este hombre maravilloso que fue Hugo Chávez le dijo al presidente eso nos ofreció todo su respaldo y un respaldo moral ético que ha servido tanto para que la Revolución Ciudadana esté en donde está en este momento así es que queridos compañeros queridas compañeras muchas gracias por este regalo que nos han dado de venir acá y de permitirnos compartir con ustedes muchas gracias muchas gracias gracias gracias